El Ayuntamiento colaborará con la Junta de Andalucía en hacer llegar a los desempleados sanroqueños las medidas contenidas en el reciente decreto autonómico para favorecer la contratación de jóvenes y a los autónomos. Además, se estudiará la posibilidad de que las cuatro empresas municipales realicen contrataciones aprovechando el bono de empleo joven. El alcalde Juan Carlos Lisbois ha mantenido hoy martes una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angeline Sortiz, y con la directora general de Industria y Energía de la Junta, María José Asensio. La delegada, por su parte, ha insistido en la necesidad de divulgar lo antes posible entre los jóvenes la existencia de estos bonos porque el plazo para solicitarlos finaliza el 30 de junio. Hay algo importante del que yo quiero hacer hincapié y es el nuevo bono joven de empleo. Tenemos a disposición de nuestros jóvenes andaluces más de 15 millones de euros precisamente para poner en marcha esta nueva línea. Se trata de un bono del que es merecedor o beneficiario el joven. El joven es el que adquiere el derecho a través de una solicitud que se tiene que cursar telemáticamente y, como digo, desde el día 1 de junio que entró en vigor y durante el plazo de un mes para solicitar este bono, que consiste en 4.800 euros al año. Esto quiere decir 400 euros al mes para cada uno de estos bonos. Estos bonos se cobran cuando se perfecciona el contrato o cuando se perfecciona el derecho. ¿Qué quiero decir? Cuando se formaliza el contrato de trabajo entre el joven menor de 35 años y el empleador, en este caso, la empresa. Lo que se incentiva es la contratación, pero el que tiene el derecho es el joven. Si en cualquier momento, durante la duración del contrato, que tiene que ser durante 12 meses, el empleador, por cualquier motivo, despide al joven, pierde los derechos, porque el derecho los recupera nuevamente el joven y puede volver a contratar con otro empresario durante el tiempo que le reste para completar los 12 meses. Al finalizar el encuentro, Ruiz Boix agradeció que tan solo una semana después de aprobarse el decreto ley, la delegada territorial se haya desplazado a San Roque para explicar las medidas que contiene. En este caso, pues valorar especialmente esa apuesta por el empleo juvenil, por el empleo de los jóvenes menores de 35 años, puesto que, desgraciadamente, en nuestro país, con unas tasas de desempleo joven de más del 57%, pues requiere que la sociedad tenga una especial atención hacia esta problemática, puesto que no podemos seguir apartando a nuestros jóvenes, que son los que están mejor formados de nuestra historia, y seguirlos apartados del mercado laboral, de su inclusión en nuestra sociedad. Quiero señalarle a la delegada, como así he hecho, que vamos a estudiar, por parte del Ayuntamiento y por parte de las distintas empresas públicas, cuál es la colaboración que podemos realizar al bono joven, a una de esas siete líneas que presentaba la delegada, en cuanto al bono de empleo joven, a esos 400 euros que recibiría mensualmente durante un año ese joven menor de 35 años, bien licenciado, bien diplomado, bien con una formación de educación secundaria, o bien con un programa de segunda oportunidad educativa. En definitiva, vamos a ver cuáles son las necesidades que pueden tener estas cuatro empresas públicas. Vamos a intentar salvar los obstáculos que sigue poniendo el Gobierno central y el Gobierno del señor Rajoy de impedir la contratación en la Administración pública. Vamos a valorar y a estudiar el que nos podamos acoger con algunas de las necesidades, que entendamos que son inexcusables e inaplazables, y que, por tanto, podamos facilitar el que algunos de esos beneficiarios de empleo joven de San Roque puedan ser contratados por algunas de esas empresas públicas de San Roque.